¡Hola a todas! Espero que se encuentren súper súper bien. El día de hoy les traigo una revisión de los delineadores en gel de la marca Coral Pop. Yo tengo solamente estos dos tonos, que es el No Shame, el que traigo en este momento. Es un morado súper súper oscuro, casi llegando a negro. Y bueno, si quieren saber cómo es que anda este producto durante el día, cómo es su aplicación y todo ese tipo de cosas, las invito a que sigan viendo el video. Yo ya me maquillé los párpados, me puse un primer y me puse sombritas también. Y ahora vamos con la aplicación de este delineador. Casi negro, pero no es negro, es morado. La aplicación la verdad es que me gustó bastante. Es muy cremoso, muy pigmentado. No sé si lo había mencionado, pero este producto trae 3 gramos que yo creo que igual está bien. Son las 12.48, no es tan temprano, pero yo creo que para el delineador está bien ponerlo a prueba esa cantidad de horas. Y ahora voy a ir al gimnasio y voy a volver seguramente como a las 2 o 3 de la tarde, voy a estar de vuelta en la casa. Y en el gimnasio me voy a duchar y me voy a lavar el pelo, así que vamos a ver si el delineador es como a prueba de agua. Vamos a empezar con la revisión ahora, como les dije son las 12.48 y vamos a ver qué tal esto durante el día. No me olvidé del gimnasio. Me duché en el gimnasio, de hecho le hice un clip cuando terminé de hacer ejercicio y después de ese clip me fui a la ducha al tiro. Vean cómo están mis ojos. Encuentro que sigue súper intacto, a pesar de la ducha que me pegué. Estoy como que acostada, descansando y ya son las 6 de la tarde con 7 minutos. Y vean mi delineado como va. Ya son las 9.23 y voy a ir a correr con el gordo, así que más ejercicio hoy. Y les actualizo cuando vuelva a ver cómo sigue mi delineado porque en realidad está bien. Actualizo a la vuelta. No me olvidé ir a correr y estoy toda agujerosa con un gartito. Y miren lo, me mordió. Es un salvaje. Bueno, ahí me está enterrando en la una. Estaría siendo como un delineador y a prueba de deportes. Porque no se corre nada, nada, nada. Siento que está muy intacto. No se ha movido, ni siquiera las colitas se han movido. Ahora, tampoco me he estado rascando ni nada, pero... Nada, no se corre. Me duele, te vas de aquí. Así que lo voy a dejar esta noche y mañana vamos a ver cómo amanece esto. Porque yo en la noche igual me refriego los ojos y me rasco y todo eso. Así que vamos a ver cómo amanece esto. Son las 12 con 12 minutos y estoy súper destruida. Y vean cómo va esto. Ya se me salió bastante. Me pasó ahora en la mañana que no me había pasado antes cuando lo había usado. Es que como que se me cayó, pero de polvito. Así como que se empezó a descascarar. Se me salió bastante ahí, acá. Y bueno, sí, me resfriego los ojos en la noche. Me rasco acá mucho y aquí. Creo que igual tiene una buena duración. Me gustó harto. Como conclusión, el color es hermoso. La pigmentación es buenísima. Lo que sí les doy un consejo es que traten de evitar el contacto de este producto con cosas que sean grasosas. Obviamente para retirarlo pueden sacarlo con algo grasoso. Pero a lo que voy es que no hay aceite ni nada graso en su párpado a la hora de aplicarlo. Creo que eso va a hacer que dure mucho más y funcione mucho mejor y el resultado sea mejor. La verdad es que la aplicación es súper fácil, corre súper bien y todo eso. Así que me gustó mucho el producto. Dura suficiente. O sea, yo puedo salir perfectamente a carretear y no pasa nada. Así que si ustedes van a salir en la noche y van a volver a las 4 de la mañana a la casa, les va a durar bien. Ya como les dije, mientras no apliquen nada de graso en el párpado. Antes de aplicar el delineador yo creo que les debería andar bien. Y bueno, eso como conclusión. Me gustó mucho el producto. Y nada, nos vemos en un próximo video. ¡Chao!